En el Colegio Nacional de Abogados, afuera del Colegio Nacional de Abogados, dirigentes de este sindicato llevó a cabo una protesta. Ellos han señalado su oposición total y rotunda. Frenadeso ha señalado que es ilegítimo esta instalación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Ellos han dicho que es ilegal que se establezca o que se instale una oficina aquí en Panamá. Magistrados venezolanos, diputados venezolanos que se encontraban en el lugar, han dicho además que esto se inaugura de una manera simbólica, una forma simbólica para luchar por la justicia y la paz en Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijeran dirigentes de Frenadeso, afuera del Colegio Nacional de Abogados, donde se llevó a cabo esta inauguración o este acto simbólico de la oficina aquí en Panamá. Ajustamos la justicia. Queremos soberanía en nuestro país. Esto no tiene nada que ver a quién apoya a quién no apoya. Yo soy panameño y queremos respeto. Tenemos que ser un error de otro país en Panamá. Y menos que no por una sola Corte Suprema de Justicia. Todos, tenemos que ser un error terrorista. Y sin lucha. Y sin lucha. Gente que ha quemado a personas vivas solo por el hecho de tener un color de piel distinto. Y ellos son los que se creen. No vamos a permitir eso. Y hay que hacer valer el derecho de Panamá a ser soberano y en nuestra propia tierra. Son 11 magistrados de los 12 que tienen procesos penales actualmente en Panamá. Se encuentran 4 exiliados. Gustavo Sosa y Zaguirre de la Sala Constitucional. Manuel Antonio Espinosa de la Sala Político-Administrativa. José Sabino Zamora de la Sala Social. Y Milton Ladera de la Sala de Casación. Ellos dieron a conocer cuál es el objetivo de la instalación de esta sala aquí en Panamá. La oficina del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela en el exilio. Vamos a escuchar lo que señaló uno de los diputados venezolanos que se encontraba en el acto. Julio Montoya. Adelante. Lo que estamos pidiendo es comprensión a la cultura internacional. Y parte de eso es que se entienda que nosotros tenemos magistrados en el mundo que no pueden entrar a Venezuela a pesar de haber sido designados por el Parlamento Nacional. Porque en Venezuela hay una dictadura. Hay una dictadura que en los últimos meses ha duplicado la cantidad de presos políticos de conciencia. Y ya llevamos alrededor de 500 presos por conciencia o presos políticos. También cuestionaron duramente el hecho de que se establezca esta oficina aquí en Panamá. Oficina que estará ubicada en la calle 50. Estos protestantes también señalaban o cuestionaban si estas personas, magistrados y diputados venezolanos, están autorizados por Panamá, llámese por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela, o por la canciller Isabel Zainmalo de Alvarado. Ellos han señalado que esta instalación de esta oficina se debe solamente para que ellos puedan reunirse y poder desarrollar todos estos temas que tienen que ver con justicia en Venezuela. Sin embargo, también han dicho que se llevarán también a cabo reuniones que tengan que ver para resolver esta situación en su país. Es el informe a esta hora. Regresamos con ustedes.